Hola, muchas personas nos han escrito preguntándonos cómo armar, desarmar y limpiar el extractor de jugos de Kalei. Hoy te lo voy a enseñar en unos simples pasos. Es muy sencillo. Retiramos el empujador de fruta. Luego desprendemos las pestañas laterales. Quitamos la cubierta plástica. Sacamos el rallador a presión y ten mucho cuidado porque aquí está ubicada la cuchilla. Retira la parte plástica lateral. Y por último la base de plástico para dejar expuesto el motor y limpiar. Para armarlo nuevamente voy a empezar poniendo la base plástica, es decir la pieza, por donde sale el jugo. Después coloco el rallador sin poner los dedos en la cuchilla y la meto a presión por los lados. Luego instalo la base lateral. Y ponemos la cubierta plástica, teniendo en cuenta que esto debe casar con este interruptor. Presionamos nuevamente las pestañas laterales y por último introducimos el empujador de fruta. Para más consejos recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y en el cajón de los comentarios déjame saber cuál es ese otro producto Kalei que te gustaría que te enseñara a manejar.